Bueno, Domingo, en todo el panel nuestro tenemos hoy el altísimo privilegio a toda la audiencia de tener aquí a la profesora Tatis, Altagracia Ramírez, viuda de Narciso Gonzalo, el emblemático, académico, comunicador, denunciador de cosas sociales e injustas que se conmemora hoy la triste desaparición, 29 años, 29 años con un Estado que no ha dado respuesta y ese vacío no solo está en el hogar de Tati, en la de sus hijos, en la de ella, sino en toda la sociedad. Bienvenida y buenas tardes, Tati. Gracias, buenas tardes a todos ustedes por haberme invitado aquí a compartir con ustedes. Vimos ayer una serie de actividades, cuéntanos cómo estuvo eso y podremos conversar cuál es la situación al día de hoy de ese caso sin resolver. Sí, como Narciso, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primera de América, perteneció y al no estar con nosotros, o sea, ni tampoco con la universidad, pues ellos junto con la Comisión de la Verdad, los empleados de la universidad y profesores, pues todos los años, el 26 de mayo, realizamos esa actividad, una ofrenda floral. Se realizó ayer porque hay muchísimas actividades hoy en la universidad y resolvimos realizar esa actividad ayer y visitar a la señora Miriam Germán. Visitaron a la procuradora. Exactamente, a la procuradora. Tati, ¿cómo han pasado estos años sin esa persona, con ese recuerdo difuso? ¿Qué dice la familia? ¿Qué sienten ustedes? Y sobre todo, ¿qué desamparo? ¿A qué nivel es el desamparo que sienten ustedes de no tener la respuesta que se esperaba ya tuvieran? Bueno, si te digo los primeros años, por ejemplo, mi hija Janie, ustedes recuerdan que en el 94 se realizó, como le dicen, hubo votaciones, hubo problemas, ¿verdad? Y el próximo año se realizó, que ganó Balaguer, creo que duró dos años, Balaguer cuando era, ¿verdad? Sí, en la crisis del 94. Sí. ¿Qué sucede? Que nosotros no pudimos ir a votar. Y mi hija Janie se tomó una pastilla para ella juntarse con su papá. O sea, un intento de suicidio. Exactamente. Así que imagínese, el doctor Palacio, yo no tengo con qué pagarle. Cómo nos ayudó a todos nosotros. Porque ella decía, o sea, no tanto eso, no, que parecerse la época, la fecha en que su papá lo habían desaparecido, para nosotros fue, mira, algo grave llegar a esa etapa. Y a Mauricio, el menor, había conversado con algunos militares para que lo aceptara en algún lugar, en algún sitio de la policía o de las fuerzas almas o de lo que sea. Y yo me enteré. Y yo fui y le dije, no, yo no quiero que él esté en nada de eso. Porque me enteré por qué él quería estar, por qué él quería pertenecer a esas instituciones. Porque si él tenía una arma, él sabía, así él podía encontrar a quiénes habían matado a su papá. O sea, imagínese el problema que yo iba a tener. El problema. El doctor Palacio tuve que conversar con los dos, que son los menores. Digo los menores, conversar con ellos. Hasta que ellos fueron preparándose. O sea, eso es parte de la familia. Yo intenté, yo comencé la piel, botar la piel. Y los médicos me decían, Tati, te puedes colocar, te puedes poner una crema de cinco centavos y una de cinco mil, y es lo mismo. Porque es emocional. Es emocional. Intenté, lo tengo, lo digo para que ustedes vean, yo soy una maestra inicial y por eso estoy diciendo eso. Yo crucé el malecón. El doctor me decía siempre, Tati, eso tú tienes que decirlo porque tú botas. El malecón. Y yo me he puesto a preguntar, ¿cómo yo crucé el malecón? Ustedes saben que es difícil cruzarlo. Ajá. ¿Verdad? ¿Cómo yo crucé? ¿Cuántos días después de la desaparición? Como a los cinco meses, más o menos. Crucé el malecón. Yo entré al malecón, al agua. Díganme si ustedes creen que pude hacer eso. No. Entonces, caminé hasta donde decimos, hasta la feria. ¿Hola? Ahí. Y yo me senté. Y cuando yo estoy observando dónde yo estoy, me pregunto, ¿y qué yo hago aquí? ¿Cómo yo llegué aquí? ¿Cómo yo llegué aquí? Como un estado de zombi, ¿no? Sí. ¿Y qué sucede? Yo tenía desde los pies hasta media pierna, hasta medio muslo. Yo no tenía mojado. O sea, ¿dónde se metió? ¿Y ustedes creen que eso es verdad? Guau. Yo no tenía eso mojado. Cuando yo me doy cuenta de eso, mira cómo me grifo. Y yo me estoy poniendo la mano, yo me siento mojada. ¿Y cómo yo puedo entrar? Es muy difícil que una persona, desde donde está el, vamos suponiendo el monte de Montesinos, el estatua de Montesinos, suponiendo, entrar al malecón, caminar por la, ¿no se puede? No hay. No, no hay manera. No hay manera de que uno pueda caminar. No, no lo hay. A ti. Déjame decirte. Yo regresé. Según yo, regresé por ese mismo lugar. Crucé el malecón. Cuando llego, eran casi las cinco, cinco y media, y se estaba realizando la misa en la iglesia San Pío X. Voy a la misa. Entro a la misa. Cuando salgo, para mí, era la primera vez que yo veía los bomberos de la media. ¿Ustedes creen que eso es verdad? O sea, usted estaba en estado totalmente desconectado. Exactamente. Catatónico. Catatónico, prácticamente. Camino la delgada, la mella, hasta la Duarte. Subo la Duarte. En la Duarte, frente al Parque Enriquillo, ahí había una tienda, como una tienda que venían ropa y todas esas cosas. La cedería. Ajá, la cedería. Yo entré ahí. Cuando, mirando, yo no fui a comprar nada. Mira, cuando yo salgo, cuando salgo a la puerta, veo que yo entré ahí de día y era de noche. ¿Cómo? Era de noche, a las siete de la noche. Y estaban sacando a la gente porque yo no quería salir. Y yo recuerdo cómo me sacaron. Y a un señor, un chofer, porque no es como ahora, que tú puedes llamar a un chofer o lo que sea, a un señor, yo le dije, usted me puede llevar a tal lugar. Y me llevaron. Fue la primera vez que yo salí de mi casa sin que nadie, ni mis hijos, nadie sabía dónde yo estaba. Cuando yo llegué, todo el mundo estaba preocupado. Y ustedes saben, ¿qué me puso a mí así? Cuando vi a este señor que dijo, yo voy a hablar. ¿Quién? Rojas Tabar. Rojas Tabar. Sí, yo voy a hablar. El general Rojas Tabar. Y yo dije, pero si este señor, este hombre, dice que va a hablar y todo. Y hay un presidente y él es quien va a hablar. Si eso lo va a hacer con el presidente, ¿qué no habrá hecho lo que se dice que él, ni que lo que él ha hecho? Resulta ser que él fue a la fiscalía. Y no, él no le pidió autorización a su presidente, que era Lionel. Y Lionel le dice a él, él montado en su guagua, que él no podía ir a la fiscalía sin autorización de él. Y él dijo, yo voy a hablar. Pero él no se desmontó de la guagua, ni tampoco habló. Recuerden que a los dos o tres días, Lionel lo sacó. Sí, lo destituyó. Exactamente. Pero con todo y eso, yo tenía una fe que él, responsablemente, hablara de lo que él dijo que iba a hablar. ¿Quiénes conforman la Comisión de la Verdad, actualmente? Está Tomás Castro, está Rafael Domínguez, Mario Suriel. ¿Y qué le hablan? ¿Fueron entonces hoy a la Procuraduría? No, fue ayer. ¿Ayer? Ayer, de la universidad. ¿Qué plantearon? ¿Qué le dijo la magistrada? Le conversamos con ella, donde le dijimos que queríamos que actuaran ese caso. Porque ese caso, ¿por qué no se ha trabajado con 29 años? Y hay muchísimas, como dicen, cómo va a ser que el pueblo tenga muchísimos conocimientos de ese caso y las autoridades en sí de justicia de nuestro país no la tengan. Y como le dije recientemente a una persona, a mí me llamó, de eso hace como, suponiendo hace como 8 o 10 años, un cura. Ustedes lo conocen, no me voy a decir el nombre. Y él me dice, Tati, ¿cómo tú estás? Necesito conversar contigo. Y yo, ay, sí, le digo, ay, sí. Hay una persona que quiere conversar con ustedes, con la Comisión de la Verdad. ¿Pero un cura de alto nivel? Sí, no, ustedes lo conocen. Ok. Ustedes lo conocen. Tal vez diga, mira, soy yo. Y yo le he dicho, ¿y cuándo? ¿y quién es? Dice, una persona que sabe mucho del caso de tu compañero, él se enfermó, la cara se le desvió. Y él fue su, la persona que le sirvió de, ¿cómo le dicen? Él se confesó con él. Ah, usted dice que uno de los que participó en la desaparición. Exactamente. Fue y se confesó con ese cura de que había participado. Exactamente. Le dijo muchísimas cosas. Y él le dijo, sí, sí, no te preocupes, yo conozco a Tati y conozco a varias personas de la Comisión de la Verdad. Yo me voy a comunicar con Tati. ¿Y el cura te dijo quién es? No, pero déjeme decirle. El cura me llama y me dice, Tati, quiero conversar contigo. No puedo hablar mucho por teléfono, pero tú puedes venir aquí al interior con alguien de la Comisión de la Verdad. Yo le dije, oh, sí, sí, es algo que me interesa que tú estés enterada. Y nosotros fuimos. Y yo recuerdo que cuando llegamos al lugar, había un señor sentado en el lado derecho hacia la entrada de la iglesia. Pero yo no sé quién es ese señor. Cuando entramos, al poco rato, llegó el señor y el, ¿cómo lo dice? El cura lo identificó. Identificó a las personas que habíamos llegado. Cuando ese hombre se puso a hablar, que dijo todo lo que él había visto, lo que le habían hecho a Narciso González. ¿Ese hombre es militar o exmilitar? No, era exmilitar. ¿Qué le hicieron, Tati? No, los golpes que le dieron, Narciso se tenía que tomar, se agradaba ataques de reptilencia, tenía que tomar su medicamento sin tomar medicamento. Él ni agua tomó, porque él le dijo, yo no sé lo que ustedes me van a dar en esa agua. Y él se paró, y en una que él se paró, vinieron, lo estrellaron contra la pared. Y el mismo Narciso, esa persona, lo empujó así como estaba. Y así lo cogieron, y lo estrellaron en la pared. Esas declaraciones, disculpe, Tati, que le dio esa persona en ese encuentro, en esa confesión, en ese encuentro entre las personas, Luego pasó, desde el punto de vista procesal, ¿qué pasó con esa declaración? ¿Se quedó en una confesión, en un diálogo, o pudo ser puesto a conocimiento de las autoridades que llevan el proceso? Aparentemente, él dijo que no quería que no saliera de ahí. Entonces, nosotros no podíamos ir a ningún sitio a decir que este señor dijo esto, porque él podía decir que no, que no dijo nada. Pero yo le dije, mire señor, yo espero que Dios le dé a usted la conciencia de que usted debe de hablar y decir todo eso que usted ha dicho. Mi teléfono es este. ¿Qué me dijo él? Se quedó así. Y el cura le dijo, fíjese cómo se le puso la cara, porque la cara tenía asiduidad. Fíjese cómo se le puso la cara, usted tiene que tener conciencia de esta familia y de la sociedad. Que él me dijo, se quedó un rato así, yo la voy a llamar. Cuando yo la llame y yo le diga que el ingeniero que le va a vender la tierra en Puerto Plata, ya usted sabe. Esa era la palabra clave. Exactamente. Cuando me llamó y yo inmediatamente le dije que yo le iba a llamar, que me diera el teléfono, yo le llamaba. Conversé con lo de la Comisión de la Verdad y conversaron con la ex fiscal, la ex, ¿cómo es? ¿Fiscal? ¿Procuradora? No, fiscal, esta niña, que está ahora la procuraduría, ¿cómo es? La fiscal de la EITRIT en ese momento, Jenny Berenice. Jenny Berenice, sí. Conversamos con ella para que nos diera la autorización que el señor fuera donde ella. Efectivamente, lo llamamos. Yo recuerdo que yo fui a buscarlo, yo le dije, no se preocupe, que yo me encargo de pagar el transporte. Lo fui a buscar, lo llevé a la oficina de Tomás Castro y lo llevamos donde ella. Y su declaración se tomó. Y ella tomó todas las declaraciones. Ahora, ¿qué quedaba? Que ella dijo, yo quiero que esto vaya donde el procurador. En ese entonces era este señor... No, ya no. Radamés. Radamés, Domínguez Brito. Domínguez Brito. Entonces, ella hizo toda la, como dicen las investigaciones, para conseguirle a él esa cita. Bueno, Tati. Efectivamente. El hombre llegó y lo llevamos donde él. Y nosotros todos contentísimos porque creíamos que el caso se iba a resolver. Pero déjeme decirle antes, cuando yo llegué, cuando yo llegué de ese lugar, del Cibao, no voy a decir la provincia, yo llegué a la casa de mi mamá. No cogí para mi casa. Yo no me sentía bien. Obviamente. Y mis hermanos me tuvieron que llevar a la San Rafael. Pero una cosa... Porque la presión mía estaba... Una cosa, Tati. Finalmente. 29 años después. O sea, que... Nada, o sea, nada, nada. El Estado... Porque hay tantas versiones, tantas informaciones, tanta gente que dice que vio, que no vio. Y finalmente, entonces, 29 años después, ya, no, no, no quedamos así, sin más nada. O sea, ¿qué le dijo Miriam Germán hoy, ayer? Ayer, ella, lo que lo dijo fue que ella necesitaba... Que me quedé así, sorprendida. Todo lo que nosotros teníamos sobre ese caso. Y yo recuerdo que yo le dije, pero si nosotros fuimos a la Fiscalía. Y de la Fiscalía fue una persona... Y además de eso, otras cosas llegaron también. Pero, 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 ¿qué le dijo Miriam? Miriam, concretamente, ¿qué es la pregunta de Graeme? Sí, que ella necesitaba todo lo que nosotros... Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Creo aquí. Sí. Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva. Seguidescrito.com. Lo 5, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8. Plus 106.5. Y, Apple. ca teneidez. Gracias.